Uy, 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 papá, ahí está el patroncito y llevo las rodilleras listas, papá. Es que el patroncito lo tengo como en la bolsita, pues. Patrón, buenos días. Hey, Wilson, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Aquí le traigo un cafecito, mire, patrón. Ah, m'dome, muchas gracias, Wilson. ¿Tiene azúcar ya? Sí, ya está preparado ya, lo preparé a mi gusto, espero que le guste. Sí, seguro que me va a gustar. Mira, Wilson, fíjate que tengo que salir. ¿Por dónde va, patróncito? Voy a ir al cajero. ¿Al cajero, a sacar dinerito? Sí. Pero necesito que se hagan unos agujeros ahí, dos agujeros para poner una posta a cada lado, porque el muchacho va a instalar un puertón. Ok. Entonces tú, con el otro muchacho, con el nuevo, haces unos agujeros para que él instale las postas y después instale el puertón. Y también para que bajen este cemento y esta madera, yo me voy a ir en el 22R para dejar este carro aquí. Ah, perfecto, patrón, entonces trabajemos los agujeros, bajamos el material y a darle con todo, chingadazos, como decimos. Vaya, pues ahí le explicas al nuevo cómo es, porque vas a ver que él viene llegando, entonces no sabe mucho de eso y no lo vayas a dejar que esté parado, ¿me entiendes? Sí. Tú te cargas ahí de los muchachos. Déjemelo a mí ser tranquilo. ¿Puedo confiar en vos, patrón? Claro, claro. Y al otro pelado también le voy a dar al tiro para que se ponga las pilas del pinche portón. Dale pues, ¿está bueno? Bueno, bueno, qué detallista que es este jodido, ah. Me traje un cafecito. La verdad que así tienen que ser los trabajadores con el patrón. ¡Añá, ñañá, ñay! Ahorita me lo voy a dar pelazón, papá, ya que el patrón se fue. Ahorita voy a poner a trabajar a todos estos locos, yo. ¡Eh, muchachos! Mírenme, pónganme atención, por favor. Me acaba de dar órdenes el patrón. Dice, ah, que quiere que empiecen a hacer los agujeros, dice. Tú, como eres nuevo, vuelve aquí con la barra. Chaparro, agarrate la otra barra tú. Nada. Ajá. Y este muchacho que les ayude con una pala aquí a sacar toda la tierra, ve. ¿Está bueno? Aquí está, ve. Allá está la otra barra. Qué barbaridad, por eso dicen que el que anda arrastrado es el que la lleva más pelazón en el trabajo. ¿Ya le marcaste los hoyos a este muchacho aquí? No, todavía no, porque estamos quitando el alambre. Márcale aquí, por favor, que ahorita mejor el patrón encargado. No, 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 no me vengas a gritar ahorita que estoy aquí medio ocupado, ¿oíste? Ah, chaparro, múvete, ve por la otra barra, chaparro. Por favor, muchachos, hay que hacerle este trabajo rápido al patróncito. El otro agujero, por aquí lo marcan, ve, por favor, este. En lo que yo checo que todo esté bien acá. Qué raro que este man venga a decir que el patrón dijo que yo hiciera los agujeros y yo vengo a hacer los portones. Pero bueno, si él dice eso, eso voy a hacer. Voy a hacer los agujeros. Ah, o tal vez el patrón cambió de opinión. Bueno, les voy a ayudar a hacer los agujeros. Como sea, él es el que paga. Me la voy a llevar tranquilo ahorita, papá. Uy, uy, uy. Lo que voy a hacer es tomarme mi cafecito tranquilamente y luego me voy a llevar la madera para ahí, pero de una en una. Para que el tiempo pase, ¿me entiendes? Porque me las puedo llevar de todas, de un solo pijazo, pero ¿para qué? Mejor me la voy a llevar de una en una, tranquilo. Como quiera el día, se pasa, el patrón nos paga. Y tranquilo, para que andarse matando uno para los pinches patrones. Otra vez este sapo, viejo, mamándose al patrón. Yo no entiendo por qué hay tanto vato así como este, pues, que nunca deja esa maña de estar chupi, chupi, chupi al patrón. Y lo peor del caso, que ahí le pasa jalando cafecito y toda onda y alabora que lo corra. Pero ni la gracia le va a dar por todo el tiempo que le ayudó. Y ahí le pasa ofreciendo hasta la hermana. Y él bien sabe que el patrón de él está casado y que tiene muchos hijos. Pero a él ni tan siquiera eso le importa. ¡Ey, chaparrito! ¡Dígame! ¡Ey, qué estás mirando este hoyo ahí! ¡Ponte chingales, güey! ¡No mames! ¡Ey, espérate! Mira, ve, yo primero tengo que marcar bien aquí para hacer el hoyo bien redondito, ¿me entiendes? ¡No, hombre, pucha! Necesito que le aumente, por favor, porque el patrón quiere que hagamos esos pinches agujeros rápidos. Antes que él venga, háganos agujeros rápidos. Yo te entiendo, pero mira, vos con ese abarrotillo estás vuelta y vuelta ahí y nunca haces nada. Mira cuántos abarrotos has bajado, solo dos, ¿ves? Ah, pues sí, porque este, este... No, 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 es porque nada, te voy a decir las cosas en la cara y ya me tenés la pichinga allá, porque solo atrás del patrón y vigiándola a ver qué está haciendo, pues necesito trabajar también igual que mí. ¿Ves qué culpa tengo yo que el patrón me quiera a mí? Porque el patrón sabe que va a ser mi cuñado, papá, mi hermana, hasta que se gotea por él y él está enamorado de mi hermana. Vergüenza debería darte más bien, dejar de estarle ofreciendo la mujer al patrón, hombre, ya déjalo, que él haga, que sea feliz con mi mujer, pues. ¡Puértele el pinche agujero rápido! ¡Ey, ustedes aquí chingados! Me dan ganas de pegarle un barrazo a este vato, porque solo atrás del patrón pasa, eso no sé, pero ya me tiene hasta pichinga, yo creo que voy a dejar este trabajo abandonado aquí más bien ya. ¿Y cómo van con este agujero ustedes ahí? No, ahí va, ya, mira. ¡Ey, pero! ¿Y el nuevo qué está haciendo? Sacando la tierra con la mano. Estamos sacando la tierra aquí con la mano. Así nunca van a acabar, muchachos. Mira, ve, ve a buscarte la chancha, por favor, para que saques toda esa tierra de volada, pero ching... ¿La chancha? Sí, pero en chinga. Sí, voy a andar a buscar la chancha ya. ¿Ahorita, mamá? ¿Por qué no le dices tú? No, ya le había dicho, pero es que dijo que con la mano nos acaba más rápido. Chingado. Chingale, güey. ¿Ya terminaste este agujero? No, hombre, me falta bastante todavía. Es que mira, aquí abajo está, pero pura piedra. Pues dale más fuerte, güey. No es que va a llegar el patrón y quiero que estén listos los agujeros. Déjame irte abajo la madera yo de voladita aquí. Qué raro. Yo no miro chancha aquí. Yo lo que veo son un montón de vacas y caballos ahí, pero chancha no veo. Y la verdad, yo que yo sepa, la chancha no es para sacar tierra, sino que para hacer hoyos. No, yo le voy a decir que venga él mejor a buscarla mejor. ¿Qué, güey? ¿Y la chancha qué? ¿No la encontraste? No, la chancha no había ahí. Solo un montón de caballos que había. La chancha no había ni una ahí. Ah, cabrón. ¿Y qué andas buscando tú, pues? Pues en la chancha, no dice usted, pero no había ni una chancha. Dejó los caballos, mire ahí. Y vacas. Esto es una chancha, mira, ve. Pero se la fui a quitar al chaparrón yo para que la usemos. No, pero yo pensé que eran chanchas esas que caminan ahí escarbando ahí. Ay, Dios mío, mano. Esto es una chancha, mira, ve. Mira, ve. Saca la tierra así, ve. A mí se manda empollar las manos. Sí, pero el problema es que yo no sabía que a esto le daban chancha, pues, ¿me entiendes? Bueno, pues, ay, ahora ya sabes ya. No, está bueno vos, este. Es que, mira. Es chingado, chingado. Este, préstamelo. Mira, ve, hay que darle rápido, muchachos, este. Y tú, este, ponte a chingarle ahí, güey, este, con el portón, por favor, hay que. Ah, ya querés que te haga el portón entonces? Ah? Ya querés que te haga el portón? Sí, por favor, ponte a chingarle ahí al pinche portón ahí. Ah, está bueno, como vos digas. Ah, chinguémosle, güey. Ah, no lo entiendo porque este güey me manda a hacer el portón a mí. ¿Por qué? Ah, y se pone a chingarle, como ya viene el patrón. Hey, ¿cómo está, muchachos? Oh, no lo había visto, fíjate. Ajá. ¿Cómo está el patrón? Bien, pero, William, ¿por qué no has puesto los portones? Ah, no, mire, patrón, yo le voy a decir la verdad, ¿por qué no ha empezado el portón? Porque este, desde que usted se fue, me mandó a que hiciera los agujeros, y ahorita que viene usted, ¿qué se puso a trabajar? ¿Cómo así? No, 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 está equivocado. Yo le dije a Wilson que hiciera los agujeros él y el muchacho nuevo, que tú te pusieras a poner el portón porque me usa ese portón. Ah, no, él dijo lo contrario, mire, ni siquiera la madera ha bajado de la troca. Sí, Wilson, ¿por qué no has bajado la madera? ¿Así fue lo que usted quisiera? Este, patrón, lo que pasa es que, este, me ocupe aquí ayudándole a ellos, a hacer los agujeros, a hacer el chaparrito. ¿Pero ayudándolos en qué? ¿Si vos no estabas haciendo nada? ¿Nomás tomando café allá sentado? No, no, tomando café, ¿cómo vas a creer que yo voy a estar tomando café? Estaba chingándole, güey. Sí, estaba chingándole, pero a nosotros que estábamos trabajando, ¿verdad? ¿Cómo así, Wilson? Decirle, patrón. No, 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 yo te dije a ti que bajaras el material y luego quisiera los agujeros tuyos, el nuevo, que a William lo pusiera a poner los portones porque me urge, mira que el señor ahí trae unas vacas y ahora qué le voy a decir si no está el portón hecho. Y todo por culpa tuya, no, es que, Wilson, dame la barra, dame para tu casa mejor, yo no ocupo gente así como vos. Patrón, por favor, no me corra, entiendan, miren, escúchenme, patrón, aquí, ¿verdad? Es mi hermana, salúdenle, mando. No, hombre, tu hermana, si tu hermana ya me la pasé por el pecho, más bien ahí anda diciendo que vas a tener un hijo mío, fue lo primero que le dije que no quería hijos. Pucha, patrón, ya estamos en la familia, por favor, no me corra, patrocito, se lo suplico, hombre. No, hombre, eso es lo peor, que estoy en tu familia, no anda a agarrar tus cosas y te vas, más bien, y decirle a tu hermana que no me andes llamando, ni mierda. Pucha, qué basura, madre. ¿Qué te dije, mamá? ¿Qué te dije yo? Pucha, el puertón, tú también. No, está bueno, jefe, está bueno. No, hombre, no se ha hecho patrón.